hola mis bellos como están sean todos bienvenidos nuevamente acá estoy con otra receta este día les he preparado estos deliciosos sándwiches aquí tengo esta plancha yo siempre me gusta usar esta cuando yo hago estos tipos de sándwiches porque miran no se pega nada me parece bien porque allí pongo todo pongo los huevos y pongo a calentar el pan y el tocino también y entonces voy a hacer el primer paso agregar un poquito de aceite y voy a agregar los huevos como estos huevos son bien pequeños yo voy a usar dos dedos a un y medio para cada sándwich y voy a agregarle un poquito de sal a cada uno y de manera opcional como a mí me encanta el orégano yo le voy a agregar algunos no a todos y por acá voy a poner a cocinar el tocino mire aprovechamos cocinamos en una área los huevos y en la otra esto sino es para preparar más rápido el desayuno y como este tocino no es como el de cerdo lo que el de cerdo es con muchísima grasa este no entonces a ese sí le agregamos un poquitito de aceite de y a fuego mediano lo vamos a ir cocinando y como aquí los huevos se pegan mire uno con el otro yo lo que hago es que lo voy separando antes de que se cocinen aquí ve si nosotros queremos destriparle un poquito aquí la yema pincharle un poquito la yema me gusta siempre hacerle así para que la yema la yema quede así más cocinadita y dejamos un poquito más y ya va a estar listo de darle la vuelta los huevos ya van a estar así que ya lo voy a retirar y aquí vamos cuidando del tocino ya el huevo ya está miren y aquí voy a poner a calentar el pan nosotros nos gusta mucho el pan integral porque es más saludable tiene menos carbohidratos si usted no le gusta este pan puede usar del pan regular o lo puede hacer en otro tipo de pan que no sea de rebanada también lo puede hacer en bolillo también es muy rico el pavo ya está el tocino mejor dicho y voy a ir agregando el queso miren si no le gusta el queso blanco puede usarte cualquier otro puede ponerle el amarillo este es american cheese pero es blanco el queso americano blanco y aquí ya voy a armar el sándwich miren con el huevo le estoy poniendo uno y la mitad es para que este sándwich quede pero bien jugoso bien rico ahora voy con el tocino le agregó tomate y mire el aguacate yo lo he partido así en tajaditas ve larguitas y luego la cebolla miren qué delicioso este es un rico y nutritivo desayuno que nos va a llenar y nos va a sustentar y nos va a alimentar para un día de labor mire aquí está ya formado el sándwich vea mire cómo ha quedado vamos a ir armando todos los sándwiches mire aquí está ya el desayuno terminado miren rapidito este es un desayuno que lo preparas en menos de 10 minutos así es que yo espero mis bellos que lo preparen y que me cuenten que me envíen fotos por instagram o facebook para así yo poderles mostrar al público las fotos de ustedes los de los desayunos o de cualquier otra receta que ustedes preparan para mí es un honor y espero que todos se hayan quedado hasta el final gracias mis bellos les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y no se les olvide suscribirse a mi nuevo canal y al canal de mi hija Jackie aquí abajito les dejaré el enlace para que ustedes puedan entrar les mando muchísimas bendiciones a todos y un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo voy a partir uno para que ustedes lo puedan ver cómo ha quedado y aquí están wow miren riquísimo si le queremos agregar un jalapeños de esos jalapeños que vienen en vinagre ay qué rico más rico todavía rayancito me dice que mami que si ya estuvo el desayuno porque él ya quiere comer no sabe a comer el mío delicioso yo me lo como